La Casa Blanca presentó un plan de acción para aumentar el número de pruebas de COVID-19 en el país. Sin embargo, la medida llega a 11 días después de que el presidente Donald Trump diera luz verde a los gobernadores para que reabran sus estados. Continuamos ampliando rápidamente nuestra capacidad y estamos seguros de que tenemos test suficientes para comenzar a reabrir. Con casi 5 millones y medio de pruebas de COVID-19, Trump reitera que Estados Unidos es el país que más test ha realizado. También que no es el que más muertes suma por la nueva enfermedad en relación al número de habitantes. Pero Italia, por ejemplo, ha hecho más test por cada 1.000 habitantes. Y con más de 56.000 fallecidos, Estados Unidos está al frente del resto de naciones en cifras absolutas. Sí, hemos perdido a mucha gente, pero si miran los pronósticos originales decían 2,2 millones. Vamos probablemente hacia los 60.000, 70.000. Hace poco menos de dos semanas, el presidente redujo de 100.000 a 60.000 el pronóstico de muertes por la pandemia y ahora la cifra se queda corta. Estas semanas serán 19 de los 50 estados los que hayan comenzado una reapertura progresiva y Trump reconoce. Algunos estados, ¿sabes? Quizás llegan antes de tiempo y otros estados van un poco tarde. La Organización Mundial de la Salud advirtió hace más de un mes que los test masivos y frecuentes son la única manera de contener el coronavirus. Con el nuevo plan, la Casa Blanca responsabiliza al sector privado de la producción de las pruebas y a los gobernadores, que han llegado a recurrir a otros países para conseguir test de la distribución y del monitoreo de la población. Trump dice ahora que el gobierno federal es solo una herramienta de último recurso, algo que algunos expertos ven como una manera de eludir responsabilidades sobre la pandemia. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.